Soñar con alacranes y escorpiones genera angustia. Es posible que tengas temores. Tienes temores de exteriorizar algo muy tuyo. Quieres tener eso en secreto porque temes a las críticas. Es algo oscuro de ti que prefieres ocultar. Puede estar relacionado con comentarios punzantes que te están perturbando. El miedo es inminente y lo estás experimentando por algo. Este sueño es una advertencia. Te ronda la venganza y la traición. Otro aspecto es que estás pensando en cómo mejorar tus finanzas. El sueño está asociado a aumentos de salarios. Es tiempo de buscar paz en tu vida. Los escorpiones y alacranes son sinónimo de muerte y también dolor. Son advertencias. Debe hacer algo doloroso en tu vida en estos momentos. Los escorpiones sueños también pueden significar a tus enemigos, especialmente a aquellos que quieren destruirte y dañarte. Es difícil precisar quién sea el atacante y que sea lo que planea. Es posible que tu sueño sea un aviso para que dejes atrás el pasado pues debes avanzar. Puedes estar en mal rumbo y el sueño te alerta para que tomes la dirección correcta. Podrás estar vinculado a problemas serios de orden judicial.